muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con otro nuevo día vale vamos a que no lo sé tío es que me siento me siento un poco bastante perdido no os voy a mentir la verdad no entiendo lo del tema del equipamiento y tal no lo entiendo no entiendo absolutamente esto la verdad pistas los juegos artificiales de frank están almacenados en el contenedor vale vamos a vamos a intentar hacer esta no entiendo esto no entiendo lo de las armas tío en fin vamos al lío vamos a por otro día creo que es el cuarto ya en tu casa o en la mía entonces en la suya en algo estamos de acuerdo vale comienza nuestro primer día de caos vale venimos hasta aquí rápido y por ahora esto bien y 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 Voy a activar ¡No, no, no! ¡Me está viendo! ¿Me muero? ¡No me muero! ¡Por ahora! Vamos a ver el hangar 2, tío. ¿Y hola? ¡Ahora! Perfecto. Aquí yo creo que viene lo peor, tío. Hangar 2. Me la puedo jugar aquí. Ah, hostia, es que aquí hay otra entrada, tío. What the fuck? No, pero ya no. Claro, ya estoy muerto. Ya estoy más muerto que muertín. Ya con estos tíos has muerto que muertín. Vale. Sí, este es el primer atajo. Que yo no he cogido. Vale. Qué gracia de ti. Aquí tengo la salud. Sí, señor. Vale. Vale. Pero esta parte es la que no entiendo bien, tío. ¿Por qué? Porque aquí tengo que analizar el hangar. ¿Por qué? Estoy deseando hacerle sufrir. ¿Qué? ¿Sufrir? ¿Es una razón? ¡Ayuda! ¿Qué estás haciendo? ¡Que me ahogo, corriente! Si no lo haces, acabaremos. ¡Rápido, por favor! ¡No! He sufrido. ¡Tanto como Amador, sufre ahora! La divinidad de la torre está en el asunto con la fecha y ponemos a cabo con este sufrimiento. ¡Ven más allá! ¡No, pero no! ¡No, pero yo esta! ¡No, pero yo también he hecho para las minas! Vale. ¡No, pero... Aquí suben los gases. ¡Que va, tío! ¿Qué va, tío! Hay algo ahí que se me escapa, tío. Hay algo ahí que se me escapa, tío. Hay algo ahí que se me escapa, loco. yo no puedo analizar eso hay algo ahí que se me está escapando, joder está la puerta cerrada, tío es que no puedo entrar ¿cómo accedo aquí entonces, loco? no, pero estoy bien está la puerta cerrada, tío es que no puedo abrirla está ahí dentro, tío es que no puedo matarla y por aquí no puedo entrar no sé qué tengo que hacer, tío que alguien me explique como narices abro yo esa fucking puerta, tío subrealista, loco soy gilipollas, ¿verdad? y había que acceder por ahí arriba o cómo no lo sé es que no vale ah, eres débil no lo sé, tío no lo sé, tío hostia, what the fuck me muero realmente me da igual morirme es que no sé qué tengo que hacer aquí, tío es absurdo es absurdo pobre de tío la puta puerta es que no lo sé, loco no le hago daño, tío es que no le hago nada no le hago nada con ese cristal y puedo leer a través de aquí, tío qué tontería qué tontería what? fíjate qué gilipollez qué gilipollez, tío Dejarme matar por el cristal Dejarme matar por el cristal Y ya está, tío Qué tontería Pero ahora puedo morir Ya puedo morir Porque soy tonto, tío Ahora lo entiendo perfectamente, tío Ahora lo entiendo Qué tontería, tío Ay, qué tontería, hermano Ya sé lo que tengo que hacer, tío Qué tontería, loco Qué tontería, tío Voy para allá y ya está, loco Pero bueno, ya he descubierto la información Perfecto No tengo problema, tío Eso lo tengo ya claro Ay, qué tontería, tío De verdad Y era simplemente con Voy a hacerlo, tío Puedo hacerlo Lo tengo clarísimo, tío Qué tontería Lo he hecho yo mal, tío Pero venga Vamos a matarla Vamos a matar a Harriet Qué tontería Porque no había caído yo En que no había cristal ahí, tío Que no había cristal ahí Que lo que podía era Tirar una pequeña granada Aunque sea Y romperla Y romperla Venga, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo fácil Esto no es vida Solo estamos dando vueltas Vámonos del tirón Vale, por ahí no puedo hacer nada Tengo que subir Y si o sí Subo ya Vale Aquí había varias cosas Puedo entrar por aquí abajo Y realmente No sé si me interesa No sé, tío No sé qué hacer No sé cómo hacerlo Mejor dicho Dejamos al lío Vale Aquí hay que subir, ¿vale? Aquí hay que destruir Reventar y todo eso Realmente podría entrar Por ahí O realmente puedo Entrar por aquí ¿Vale? Perfecto Fuera 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 remota cerrada Vale Vale Lo estoy haciendo bien Sí, sí, era por aquí Quieren matar a todos Que me da igual que los maten Está claro ¿Quién me está rentando? ¿Quién me está rentando? 200 hippies Hombre, hombre, hombre Y yo Se os va la olla ¿Dónde habéis salido Todos a la vez? Son unos pelotas Venid para acá Anda ¿En serio? ¿En serio? Ah, vale Este soy yo Tío, joder Vale Vamos a Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a cruzar Vamos a cruzar Ah, sí Vamos a cruzar Porque allí hay Allí hay ¿Qué hace, tío? Me jodas Me alientan muchísimo, tío No tengo armas Está ahí las dos Tengo que matarlas Pero no abre la puerta, tío No abre la puerta Es que no sea No abre la puerta, loco Puedo morir aquí otra vez Puedo morir aquí otra vez ¿Para qué nos flota, tío? A ver ¿Se muere, tío o no? Creo que sí Si se muere, ¿no? ¿Se ha muerto? No, no se ha muerto Está low Vale Madre mía Madre mía Vale Vale Aquí está el nexo Perfecto Y aquí tengo esta La absorbo y nos piramos ya Madre mía Madre mía, tío Qué locura Qué locura de zona Vale Perfecto Esto por aquí Puedo bajar Puedo bajar Y esta puerta está bloqueada Claro La abro yo Let's go Vale Y me puedo ir por otro sitio Puedo leer más cosas Hay algo del diario A ver La gratitud de la sana de bienestar Soy consciente ¿Ese qué es? Escaza ahí Vale Dispensador de gas Esto ya está quitado Va bajando Y yo podría escapar por ahí Pero Tampoco quiero yo Bumba Madre mía Ojo que me muero yo también No podemos No puedo Tío, tío Que me estoy muriendo Soy gilipollas Pesito vida, tío Que me voy a morir Vale 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 ¿Esto qué hace, tío? Era como una cúpula, ¿no? Venga, vámonos Va, la vuelta La vuelta La vuelta Si va a ser algo más complicada Porque What the fuck Sí, bata La vuelta Si va a ser algo más complicada Porque Me estaba medio buscando, tío Vale Vale Venga Let's go Ya está hecho Ya Ha costado trabajito, ¿eh? Ha costado trabajito hasta que le hemos cogido un poco El rollo de lo que había que hacer ahí Porque la verdad Que esta zona era un poquito tosta He metido un visionario Perfecto Que no sé para qué me están sirviendo todos esos visionarios Tío, creo que hay algo que se me está escapando de la historia Lo repito todo el tiempo Pero hay algo que creo que se me está escapando Ahora he encontrado un nivel de adrenalar Con una manivela que está en el pulpito Ya la ha cogido, venga Vale A esta no la hemos matado todavía, ¿no? Caos de fía Vale Pista de visionario, ¿vale? Pista del arsenal, no Pista del visionario, tío Necesito todos los visionarios, tío Vamos a ver Esta es muy buena Pero Bueno, no, disparo seguro Pero claro ¿Hay alguna mejora? No, mejora no hay Cuando no te queda poder Los bloques gastan salud Uff, no Gastan salud En su lugar como mayor eficiencia Ni hablar, tío Vale, vamos a ver Obtener el bloque Vea el taller de auto a mediodía tarde Hay un contenedor Puto Charlie y tal Charlie ya lo he matado, tío ¿No? Pista de visionario Vea el taller de auto Pero ya este Charlie Lo he matado yo, tío En el vídeo anterior, creo Se trata de ir cogiendo pistas, tío No solo de matar a los visionarios Son más importantes al final Las pistas que los visionarios en sí, tío Me centro en matar a los visionarios Pero no, tío Lo ideal sería conseguir las pistas Creo que tú no entiendes de maldad ¿Sí? Pues ya verás mi próximo truco ¿No se va a hacer daño? ¿Cuántos años tenías? Que te den No tengo más de... Treinta Aquí no hay nada ardiendo Fuera Vale, esto ya estaba leído Venga, vámonos al lío A ver por dónde vamos ¿Qué distancia está? 86 Vale, hay un viaje de gente ahí Podría intentar No sé qué hacen, pero vale Vale, esta zona es la clave Pone ahí No sé qué hace esto, tío Te lo digo en serio No lo sé, tío No lo sé, tío Me está rayando, tío Vale Tranquilo, brogui Tranquilo Que te reviento El hierro de Otto está Ahí ya Tiene que ser allí, tío Vale Vale Voy a bajar Pone ¿Sabes cómo arreglarlo? Solo te puedes hacerlo, ¿vale? ¿Desparecido? Hostia, vaya bugazo Voy a mirar aquí dentro A ver si hubiera vida Que necesito ¡No! Estoy a uno Estoy a uno de vida, tío No me jodas Un soplo Suplido me mata, tío Tiene la mierda No es ni mediodía Ya te has cargado a la noche De la negociación de agua fiesta El sol en el edificio Tiene como un trillón De medio daño Solo un resultado Solo retrasado Como a ti Se le ocurra Estaría conectado A chuparle la energía A todo pan Frank nunca te lo perdonará Vete preparando Para una canción sonora Ya está Vale Perfecto Pues nada Pues si Hacemos la misión Hacemos lo que sería Descubrir las Las pistas Pues seguimos avanzando Y viendo qué es lo que hay No hay por qué matar a gente Hay que simplemente Ver pistas también Que al final Te das cuenta Que es casi lo más importante Del juego Las pistas Porque no hay niveles No pueden mejorar nada Simplemente conseguir cosas Para unirlos a todos En un mismo sitio Así que ya tenemos la pista Pues a la siguiente zona De pista en pista De pista en pista Y tiro porque me toca Vale No me preocupes Es decir Voy a intentar conseguir Pistas Vale Sucede Clash Para el pacto de humo Sucede por la mañana Vale Puedo Puedo Pasar la zona Vale Aquí también Una información Que voy a Hacerlo Entonces Y ya se acaba Este bucle Y lo dejamos Por aquí Pero vamos a intentar Sacar información Tío Vamos a intentar Sacar información No Es que por la noche Tío Esta zona Está rotísima Tío Por la noche Esto es una locura Tío Está durmiendo Ahí What Si si es lo mismo De antes Tío Es lo mismo De antes Tío Campamento De Igor Y que hay que hacer Observación Igor hizo un descubrimiento Teoría Ese descubrimiento Me ayudará a romper El bucle Investiga su laboratorio Tío Es que antes no lo investigué Soy tonto Tío Por ir solo a matarlos Tío Por no enterarme De la historia En sí Por ser tonto Tío Aquí hay gente No Aquí estaban comiendo Cositas Y esto no lo quiero Para nada ¿Hay un hippie? ¿Esto qué es? Vale Tío Ah ¿Qué hay aquí abajo? ¿Una ametralladora? No ¿Pero dónde explota eso, tío? Vale Eso, listo Vale Eso, listo También Y abro todas las puertas Me gusta mucho el mapa Porque tiene muchas posibilidades, tío Tiene muchísimas posibilidades Vale Vale ¿Puedo matar a Igor? Pero aparte de matar a Igor Puedo Aparte de matar a Igor Puedo Puedo descubrir su laboratorio Necesito vida, tío Matamos a Igor Y vamos al laboratorio Las dos cosas, tío A ver Me ha reventado Me ha Me cago en mi puta vida Estoy a uno Joder Estoy a uno, tío Venga Ya he tenido esa zona controlada Ya sí Vale El laboratorio está ahí No, me da igual que me esté disparando No me interesa Yo lo que quiero es Entrar aquí ¿What? No me dejaba Pues nada No pasa nada Qué bueno, tío, ¿eh? ¿Dónde está? Vale Aquí va a estar toda la información Esta Si el experimento de Igor No sale bien ¿Se va a la fiesta? Vale El flechito de los corderos Campamento de Igor ¿Todavía puedo? No ¿Tiene que estar? No, no, no No, no 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 vale, se acaba el día ya y hemos tenido un día muy productivo vamos a tener un día bastante productivo vamos a ir Igor es como un poco, bueno, como un poco no es bipolar, totalmente bipolar vale, otro bucle terminado con bastante información vamos a ver el principio, a ver qué opciones me dan ahora qué opciones me dan ahora en el próximo bucle a ver si hemos descubierto cosas interesantes a la que poder acceder a más informaciones porque si no es que estoy bastante perdido vale, yo creo que así hemos descubierto información interesante e importante hay una opción de imbuir todo vale vale, voy a ver si descubro cómo es esto imbuir es que me lo quedo, digamos, en la región próxima no hay suficiente, vale pues ya está vamos a comenzar otro día a ver si imbuir es que parece que Igor pasa de ir a la fiesta por un asunto científico y parece que yo tengo un experimento que arruinar perfecto, hemos descubierto algo más para seguir avanzando es más importante, es más importante, gente es más importante descubrir pistas que matar a gente, ¿vale? para que lo sepáis vamos a ver lo del armamento, a ver si lo hemos hecho bien vale, perfecto imbuimos y al imbuir guardamos las cosas para la próxima para el próximo bucle, tío qué bueno, joder eso es lo que no me había enterado yo bien, tío vale, vale, vale aquí vamos a ver una cosa dispositivo se escuche silencio dispositivo Igor investiga la central eléctrica podríamos intentar hacer las dos cosas en una pero lo vamos a hacer en el próximo vídeo ya que hemos terminado otro bucle en el que hemos recogido bastante información y bueno, espero que os esté gustando espero que os esté sirviendo ya que a mí me ha costado un par de bucles cogerle un poco la dinámica y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos, gente adiós y y y y y y y y